Me voy a cortar, me voy a cortar, me voy a cortar, me quiero. Me voy a cortar, me voy a cortar. Me voy a cortar, me voy a cortar, me voy a cortar. Me voy a cortar, me voy a cortar. Me voy a cortar. Me voy a cortar.